y ahora como lo voy a hacer hola hola pues bien no, pero bueno, primero que tal, como has estado? bien, gracias a Dios ah, de verdad, y que hacías algo? la verdad, esperando a los niños que acabamos de vernos aquí ay, que no han pasado todavía para ahora? pues, no han pasado todavía ya y tu de donde ya? pues de ver si había recargas, pero no hay hasta más tarde me dijeron ay, que quiera, fíjate ay, mi respuesta, vieras que yo aquí es raro que encontré una recarga imagínate pues y yo si andaba buscando y fui todavía, ay, no había nada pero y hace rato, los niños desde ese bueno, que cuando yo pasé no estaba no, no estaba venía ahí en el viaje ajá ajá, y aquí me bajé pues a ver, va a que me pueden traer y no tiene más problema ay y y me dio el gusto a ver no, igualmente igualmente me este te estás repitando con vos, verdad? porque ya ves que tuvimos un malentendido y todo eso más con la cipota, verdad? vos sabes entonces? si, yo te entiendo que allí llegaron con eso ojalá si ay, está bien, no te preocupes ahí ya pasó eso entonces y me alegro saber que estás bien y que estás aquí, bueno este ratito, verdad? si o sea hace ratito pasó el viajero vete ahí me tocó bajar mi equipo y ahorita que te voy bien ay, está bien y que tal? como has tenido ahí con tu tío? pues bien ahí hemos estado conversando hemos este él me contó un poquito sobre la familia de como es que era mi familia y todo eso y me he llevado bien bastante bien la verdad sí bien buena onda conmigo y bueno ya sé que ayer que te dije bueno sentí que un gran alegría en el corazón un gran alegría desde que viví y siempre mi corazón agradeció así ay, verdad? ay, pues que te puedo decir sabes que fíjate que esto estaba pensando esto estaba pensando yo cuando te di la verdad igual me alegre y pues por eso me acerqué verdad? querer hablar con vos y por eso te pregunté también pero ah, pasó eso lo que pasó pero pero bien, ya entonces entonces igual me acordé de que a veces salimos vos y cuando de la salida ajá, de la salida cuando vamos a comer cuando vos ya a la casa sí, igual yo empecé a recordar mucho de ese momento porque muy así como buenos pues también malos pero la verdad los buenos uno nunca los no olvidan ni nada de eso así que eh no sé eso se me se me vino a la mente sí, o sea empezaste a recordar me empecé a recordar de todo eso y la verdad pues yo que te puedo decir me agrada mucho el haberte encontrado de nuevo sí, igual yo me alegre no te imaginas bastante bastante al verte de veras cómo faltaba mi corazón y cuándo salí en serio no volviera ni el mismo de estar ligado de que cuéntate cómo está y pues bien por este motivo también me detuve a ir a saludarte y pues la verdad así que sí empecé a recordar los detallitos acá este conversaciones y todo eso todo un poquito verdad así que así que bueno ya me encuentro pues yo muy bien gracias a dios sí contame yo quisiera saber pues si es verdad que estás casada o o no o cuánto siempre hay mira este punto pues sabes que te voy a hacer este sincera la cuestión es así mira la cuestión es esta la verdad yo lo dije porque vos me comentaste sobre noemis entonces entonces me entró como celo y la verdad yo lo dije para que te sintieras sí medio raro no sé sintieras celo aunque sé fue un gran golpe para mí y por eso y por eso yo te lo dije verdad que tenía esposo y no fue no la verdad que soy sincera no no tengo esposo si tuviera esposo si tuviera esposo pues obviamente fuera más que claro que tuviera un anillo verdad entonces no no estoy casada solo lo dije para hacerte que te sentí mal en ese momento por eso que vos me dijiste la verdad sí sentí lo siento lo siento y sabes que también pues yo como te puedo decir hay algo que no te he dicho y desde un tiempo ajá desde un tiempo atrás pues me había viniendo remordiendo eso de querértelo decir cuando te viera en otra ocasión otra oportunidad entonces yo lo que ahí estaba pensando que si se daba de nuevo la oportunidad de volverme a encontrar con vos pues decirte que yo sinceramente nunca nunca te he dejado de querer siempre siempre has llevado y te he llevado mi corazón a pesar de los momentos que hemos pasado difíciles que pasamos buenos y malos pues yo los he guardado y siempre has tenido espacio en mi en mi mente en mi corazón y has formado y eso pues es difícil para mí olvidarlo igual yo jamás se olvidaba siempre he estado recordando cada movimiento cada detalle que hice que se olvidó y como olvidarlo y que cuando estaba aquí con uno de mí déjame decir que bueno que no sé verdad que bueno no me sentía bien y así te he extrañado demasiado cuando me recordaba los detalles que te he dado todas las salidas que hacíamos cualquier cosita bueno siempre las he recordado demasiado he seguido queriendo demasiado demasiado que no te lo imaginas que la amo mucho siempre como saber como poder olvidarte siempre te he querido tanto tanto que no me canso digamos de decirte lo que me quiero mucho saber sabe me alegra y me llena de mucha alegría saber que tú estás diciendo eso y que no soy la única también que siente eso y que todo lo que pasamos pues ya quede atrás y yo también te amo demasiado y te quiero te no sé ya no sé ni qué decirte pero sí me siento muy feliz así que no sé que pues lo que bueno ya que el amor y el aprecio que siempre hay en la ciudad que no sé lo que pasó pasó y tal vez pudiéramos comenzar otra vez la historia te está refiriendo que querés que volvamos a intentar lo nuevo sí sí se da la oportunidad fíjate que yo ¿por qué no? listo intentemos si yo por mí sumamente feliz no no se nos 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 Ay si yo también sumamente feliz y la verdad estoy maravillada, pensé que jamás este momento pudiera pasar y guau. No, igual yo no me esperaba decirte. No, igual yo. A veces quería volver a encontrarte y a ver qué pasaba y poder hablar y poder conversar muy bien y poner las cosas claras. Y ya que se dio la oportunidad, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Pues claro, ya que se dio la oportunidad de pasar todo lo que pasó, pues debemos comenzar otra nueva historia. Sí exactamente, robí cuenta nueva así que, nueva historia. Bye, chicos. Bye. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!